último capítulo de capítulo de The Walking Dead después queda 400 días el tiempo se agota el tiempo porque Lee está mordida ¿a qué se le ocurrió eso? ¿quién mordió? no sé qué mordida pero tú sacó las cosas y las mordieron aparte No, si hubiese sido alguna pelea No Tenía que ser del modo más idiota Claro, porque ahí se pegó y no aparece nada Sí, no se cargó nada Mira, suda Uy, bueno, pero eso es viejo No, eso es viejo Oh, la tipa tiene un complejo con las baterías Oye, mira a mis padres cuando llegamos Siempre quedan en el mismo lugar cuando llegan ¿La casa de Mars? ¡Sí, eso es lo que! No viste a la ciudad de la carretera, ¿verdad? ¡Tenemos que ir! Sí, ¿por qué? ¿Clementine? ¡Clementine! Y acá la muerda Fue la muerte más imbécil Muy imbécil Justo tenía reloj ahí, o sea Y acá el negro este que no nos sigue Solo la travesti y el hindú me acompaña Pero al final la humilde era buena Polina sigue ¿Tú ves alguna chance de matar al gromionero y la perdí? No, ¿cierto? No, no, creo que eso ya está muy determinado Vamos a acomodar esto porque El peor me dijo ¡Hola, Lee! Suena como Ben Si no lo hubiésemos matado Una de esas sobre ella El señor de los zombis Se puede apartar así Sí, 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 sí Bien Bien Ahí está, Lee ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No hay ningún problema aquí! ¡No hay ningún problema aquí! ¡Todo que quiero es la chica! ¡Dale a la vuelta y nadie necesita que se ha fallado! ¿Quién? ¡Clementine! ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¡¿Dónde estás? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No hay que ver! ¡Verdad! ¡ publicane! ¡En serio Day! ¡P acha! ¡B futures! ¡Verdad! 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 ¿Qué ch Auctor Día? ¡Verdad! ¡Grande! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡H Dod 2013! ¡ imaginele a nadie más! Bien, esto no es un suicidio a mí. ¿Qué es eso? Un rescate. Un rescate. Bueno, a todos modos se le va a llevar a ver, ¿no es cierto? Sí, pero no es lo mismo. Y si este tipo no es confiado... ...es lo único que no se guarda en tránsito. Es lo único que no se guarda en tránsito. Es lo único que no se guarda en tránsito. ¿Por qué? ¿Porque hay una guarda de zombi en realidad? Ah, esa era la guarda de zombi que escapamos con el 30, ¿verdad? Debe ser. Prendimos fuego, pero no alcanza. No hay nada... ¿Cómo se siente? Zombificante. Bien. No me preocupes. No era un chomp. No, no era. No tenemos mucho tiempo. Muy bien. Oh... Por el techo... ¡Norre! Voy No, no le voy a disparar Ah, me parece Ahora la tengo que contar a la vara ¿Qué pasa de limpieza? Bueno, no hay nada por acá Creo que Omed y compañía agradecerían si corriera Oh Estos son los que te abren las costillas Abre pecho ¿Qué es eso, Jack? No quiero que esto sea utilizado en un cuerpo Tengo que abrir estas puertas en dos segundos Mierda que tenían fuerza Están duros en los pechos Se te va quedando sin fuerza Ya el virus le está consumiendo el cerebro ¿Qué podemos hacer? No van a ver amarillos por hoy Bueno, somos asiativas Cariño, eh ¿Qué? Si se desmayó porque ya le llegó la enfermedad al cerebro Al cuerpo entero Tal vez al principio sí, pero ahora no Claro, ahora ya Si se desmayó es porque la enfermedad ya se esparció Hay que ser tan gil Yo no voy a dejar que me corten nada ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No Nos vamos a dejar ¿Estás seguro? Sí Con tu arma Con tu arma Ah, claro Era arma Y la traducción era arma, ¿cierto? Genial Ya, me voy a morir Ya está Nunca vi a Lee tan blanco como ahora Va, aunque ahorita está igual Con aunque corte en el brazo ya está, men Súperenlo Muy bien Quitate la bandita de brazo Porque seguramente te corta la circulación Y sería P O Otra vez toda esta Le perfecto ¿Cómo vinieron los otros dos si no nos llamó? Estaban viendo Vigilándote por atrás Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Así quietos como posible Así que podemos hacerlo A un piso O incluso a una superficie Suena bien Oh, sigue los créditos Parece que había dicho Batman con B corta Pero no, era tu nombre Hay la luz ahí Muy bien Tengo que retirar mi mierda de esta ladra No hay gente que se desmaye acá y caiga robando para... ¡No! ¿Qué fue eso? Se movió el ascensor Bueno, dale Le falta eso Learles el trácer ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Todo está bien ahí? ¡Oh, solo pichy! ¿Pichy? No sé qué dijo No No, 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 no No te vayas de más graca ¡Uy, no! ¡No! ¡Hijo de perra! ¡No! Quedó sujeto por los pies ¡Lea! ¡Oh, Dios! ¿Estás vivo? ¡Sigue! ¡Voy a caer! ¡Dios! ¡Fabllo, madre! ¡Tienes que se arruinar a ti! No, ¿sabes la fuerza que necesitabas para eso? Ay, el dolor Yo tuve una suerte recién ¿Tudor? ¿Sigan los créditos, loco? ¿Cuántos? Es que saben que nadie los lee al final Mira ahí cuántos son bestias Hacen ruido y se tiran todos como inútiles Yo te tiré una piedrita ahí Se empiezan a tirar todas La enfermedad te consume el cerebro más que el crack Interesante Ahí está, nos ponemos blancos otra vez Yo estoy rosa porque es un calor del diablo, ¿cierto? No help Help, ah, help Mierda, es que mal descrito No, es que no llegaron a escribir la P Se quedaron sin tinta Se quedaron sin tiempo ¿Están limpios? No hace mucho tiempo? Esos caballeros de Crawford hicieron una cosa, ¿no? Creo que hay miles de miles Bomba Májelo a través de la ciudad ¿Bien? Bien Yo... No creo que podemos ignorar lo que ha sucedido con Lee Solo déjame saber si empiezas a sentir divertido Si las cosas están sucediendo No, 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 no. Bien como puedo ser ¿Ahora qué? Necesitamos ir hacia allá y encontrar una pequeña niña. ¡Mira ese sol! ¡Oh, qué bien el sol, ¿cierto? Hermoso. En Minecraft está mejor hecho. Fue algo de los brillos. Yo me acuerdo que algo tocaste al principio de todo. Help... No, alguien se desvaló de la escalera. Oh, mira. O sea, alguien está escribiendo y la resta de una escalera... Ay, se cayó Kimbe. Es una letra extensión. Ah, es útil, ¿eh? ¿Y por qué no hablas del tipo que pobre cayó y...? Estaba escribiendo la P y se quedó así. Sí, se cayó. Eso parece como Crofit Square por ahí. Eso parece como Crofit Square. Ay, guayaba. Esa en Heath también se metió. ¿Dónde está la escalera ahí? Ah, no, no sirve. Ah, sí, 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 ahí... No, porque toqué para abajo. Aquí hay un camino. Sí. Si la mitad de la población muerta de Georgia... no estuviera pasando las calles por ahí. Con silencio podés pasar por ahí. Me parece que ella no quieres. Ellos. Huellas. Allí hay algo. ¿Dónde? Más allá, al borde de la izquierda. Él o ella salió de lo que sucedió en su accidente. Y eso realmente no significa mucho. Oh. Me parecía que se hizo bolsa. ¿Dónde? Más allá, al fondo. Ah, es Humil. No voy a volver a mi casa. No sé quién se mató acá, pero debió doler. Es más, acá está toda la sangre. Es más, acá está todo. Eso está. El hospital debe haber salido de los médicos. Mira a... aviso. ¡Campanario! A la escalera del hospital. Está con la escalera. Si no, quedas peor que el de la sangre. Voy a ver si pudiéramos salir a esa torre de bell. Ok. Cuidado, pero. No quiero que te vayas más rápido que debes. Gracias. ¿Una hora? ¿Una hora? Sí, ella es un gran fan. Un video y medio, Dian. ¿Sabes eso, verdad? Sí. Cuando obtenemos a esta mierda, llegaremos a la vista y te dejaremos con él. ¿Me entiendes? Te entiendo. No, no va a saltar. Si no, no va a hacer lo que hizo con Molly. No, por ahí estaba Molly. Pero a ver si puedo agarrar la escalera ahora. Sí, ahora es adecuado. Yo no sé quién se arrastró hasta abajo. Pero se suicida. Sí, Dios. La tuvo feo. Llega el bañil. Ahí está, que vaya corriendo con la escalera. ¿Por qué? ¿Nacía para atrás? Con la... Sabes caminar con la flecha. Ah, ahí está. Estás corriendo como jugador olímpico y tírala. No. No. Ah, ahí no llega y está para abajo. Tres hombres. ¿Cuál irá? Debería ser el hombre que tiene el... El menos que perder. ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Me llamo de nuevo? Si algo me ocurre... Estas dos son todo lo que tiene. ¿De acuerdo? Cuidado. Se va a desmayar. Estos siguen pensando que si un hombre se cortó el brazo hubiese tenido más oportunidad. Ah, aparte todo me apuras. Eso es negra. Uy, a esa velocidad. Lee, llegamos mañana. Si algo malo va a pasar. Se va a desmayar. O se va a deslizar la escalera. ¿Qué te digo? ¿Y ahora? ¡Joder! Grito como un eloque. Sí. Estoy bien. ¿Tú intentes encontrar otro camino fuera de ahí? Saltando. Podría saltar esa distancia si se puede saltar. Sin duda. Están llegando de esta manera. Tantos de ellos. ¡Jesús! Están llegando aquí. Mierda No va a saltar o si Si, es la forma más fácil Ay dios mio Ya esta medio muerta Prefiero morir de hambre y a Reyna aparece Creo que tengo que saltar, no hay manera de volver F***, cuidado No esta tan negro No esta tan negro No esta tan negro Mierda Dale Sos Lee Tenes que llegar Se cae Final Realmente algo voy a tener que tocar No, re corto el saltito Ves Que malo podia pasar NICE Y vamos a salir de aquí Pasamos eso Bien Otra vez aca Que feo Mira la cara desde que Me deberia buscar un silenciador cierto Ah mira su de silenciador la campana hace mas ruido que el pico Si Si Se pone esta Kenny adentro cierto Si 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 ¿Cómo estás haciendo con, uh, todo lo que sucedió ahí? Nosotros íbamos a cerrarlo, pero nos objetizamos. Todos nos vamos a acabar de una de dos formas. Es genial que puedes ser difícil, pero ¿cómo se siente? Se viene en espacios. Me tomé un par de espacios para volver aquí, así que mantenme un ojo en mí. ¡Oh! ¡Jesús! Entonces, nos encontramos a Clementine y luego ¿qué? Nos encontramos a las cidades. Estoy terminada con las cidades. No, 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 no. ¡No meалPE! ¡No me alpejo así! Tengo que buscar la batería, la nafta, para que este nabo no pueda defender un bote de unos viejitos. Bueno, sé que ustedes van a buscar el número uno. Y el número dos, ¿sabes? Seguís. Vete a la ciudad. Vete alrededor de las ciudades, las líneas y los boteos demasiado largo. Vámonos de ahí. Sí, sí. Tenemos que salir a algunos espacios abiertos. Sabes que eso es lo que estoy haciendo. Esto es maldita. No podrías ni estar aquí, así que... Con todo respeto, Lee, su opinión no lleva mucho tiempo. Hey, es aún su pequeña chica ahí. Ella es el número uno. Es el final de eso, ¿sabes? Pero, ¿qué tal? Vamos con la coreografía, porque ven todas las guachines. Thriller. Deberían no ser capaces de entrar en el jardín, ¿verdad? Tal vez no. Podemos asegurar este lugar. Krista. Vete a las ventas en la habitación de la habitación. Vean los bordes. Entendido. Vean armas. Arriba cualquier cosa que puedas encontrar. Lo haré. Omi. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo, ¿por qué lo morderían de nuevo si total ya está contaminado? Sí, pero no, que no se de sangre, ese es el problema Oh, no me van a hacer buscar ahora, ¿cierto? Sí Ay, acá tiene trascuchillo, ¿ves? ¡Aquírenos sus brazos! ¡Están fuerte como mierda! Uy, pero... ¿Qué más faltaron? Unos deditos Uno de los mis Los tenemos que esconderte y luego encontrar un camino Lee es cierto Este lugar está seguro Somos pacientes y luego vamos a dejar Tal vez no ¡Tabes! ¡No hay plan! ¡Ven a la estrada! ¡Vamos! Oh, esta es la tiba que estaba con el ¡Muy bien! ¡Solidme con esto! ¿Qué es eso? ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Qué divertido! Estaba bien en una catástrofe ¿Qué? Estaba bien en una catástrofe ¡No! Estaba bien entretenido ¡Claro! Hasta que te quedes sin comida, sin nada! Deja que disparen ellos Puedes disparar a los últimos Parece que no es así Se desperdició una, vale Dos ¿Están desperdiciando todo? Se quedaron sin ¡Estoy fuera! ¡Yo también! ¡F***! ¿Dónde vamos? ¡A la ventana! ¡Salten! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Ya no tiene balas ¡No! Ahora los zombies la van a agarrar y te van a disparar ¡Sin balas! ¡Claro! ¡Porque los zombies son tan inteligentes! ¡Meten carnecita! ¿Todos están bien? Ya estamos las balas en el pleito ¡Claro! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos! No lo sé Quizás No vamos a salir por esta ventana No desplazos No desplazos No desplazos No desplazos No desplazos ¿Alguien tiene ideas? No, supongo que este tipo Lo haría Tiene un poder de recursos sobre él Dixon Kent III Industrial Meade Krista Just trying to lighten the fucking tone We need solutions No stupid jokes Tira las cosas por las ventanas que van a dar la vuelta Entonces... No hay ideas entonces Tiene que haber otro camino Checkar el piso para cualquier otro acceso Un vento cualquier cosa O esperamos que la casa se desplazó y quedemos en la zona Wow, Lee ¿Estás bien? Sí, sí Voy a... Voy a... Voy a... Just... ¿Qué significa? Por eso Tiene que ver Miушки ¿Tiene que ver el camino? No. No. Ven, Si Cómo Tiene que ver Lo, No. No. ¿Quién es Larry? No importa. Se ve bien para mí. Ok, ¿qué quieres hacer? Solo hablar de esto. ¿Tienes una decisión en conmigo que me cae algo en la cabeza? Ahora, hey. Chicos, no sé qué pasó antes de que Omid y yo aparezcan, pero podemos cruzar esta pared cuando lleguemos. Lee, no estoy advogando nada aquí, pero ¿cómo esto no es una cosa? Nosotros también hemos trabajado sobre Clementine que nos olvidamos de lo que te ha pasado. ¿Qué pasa conmigo? Mi brazo no es el problema. No soy el problema. Los 500 walkers en la casa y no hay una puerta en esta sala no es el problema. Sí, quizás en el momento, pero ¿qué es lo que se dice cuando se vuelve un problema? En ese momento, no puede haber ningún tiempo para lidiar con esto. Esto se va a salir de la mano. ¿Vas a escuchar a mí? Nosotros vamos volver a Clementine, con o sin ti, porque no he perdido todo para morir porque nos hicimos estúpidos. Cuidado conmigo a ti,你 hijo de la puta! ¿Ok? No mentalmente hesizamos limited! Ah, no puede ser. Meền caso esta Frank gu rider? Ha recuperado esta pared. ¿Qué es lo otro lado de esta puerta? ¿Una supera 30'? No, por eso no va a traer más zombies, ¿no? Bueno, empiecen todos, porque eso lo ponen el camionero. Chocalo con un camión, si querés. Vamos a trabajar en pasos. Omid, Krista y yo. Lee, restes. Tenemos que trabajar rápido. César, yo también. Lo entiendo. Ven a dormir. Uy, se ven a aspirar el polvito ahí arriba. Parece que le están pegando a alguien. Parece. Parece. Me dirías tres veces. Claro, pues es muy bajo, mira. Casi se pasó tan rápido. ¿Cualquieres...? Casi se cayó a alguien en un trombone. Casi se? Su licencia fue suspensada. Dos veces. Chau. Lo que me salió. Nunca vi lo. Como alguien en tu escena. Espera que te llevara la pierna. No creo que no importa mucho ahora. Estoy perdiendo mucho el acero. ¿Has hecho? Sí, es caliente, como cuando te pierdas la espalda, pero tinglyo, como si está en la cama. Entonces cuando llegamos a este tipo, ¿qué piensas? Nos descubrimos quién es, por qué está haciendo esto. Podemos rescatar a Clem, pero ella no estará segura si este tipo no va a parar. Así, ¿crees que tu equipo empezó a hacer nada antes de que nos llegaste? ¿Es posible que se sobrevivió y no se llegaste a algo? Y, sabes, lo que pasa con ti... ¿En serio? ¿No podemos hablar así? La toda la vez que estemos en el hospital, podía sentir que tú piensas que eres tan bueno como muerto. Estoy llorando, Cristina. Todos sabemos que es un rato. Hay que ser algo. Que Kenny la cuide. Es una villa. Jamás. Ya estoy embarazada. Voy a tener un hijo, no puedo tener dos. Aunque nací como un hombre, ahora puedo. Me quedé sin gas. Claro, claro. Si no cuentas una pierna infectada. ¿Quieres que yo lo hago? No, puedes entrar después de mí. ¡No hiciste nada, camionero! No debería ser largo ahora. Es bueno que nos obligamos a tomar un respirador. Aún no puedo creer que te fuiste y te fue chompeta. Es solo... ¡F*** de la mierda! ¿Qué ha dicho esto? Pocé un poco de brasa. No creo que lo haría. ¿Qué ha dicho esto? ¿Qué ha dicho esto? ¿Qué ha dicho esto? ¿Qué ha dicho esto? ¿Cómo estás? Es muy divertido ver cómo golpea la pared. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!